De todos los desastres naturales, las inundaciones son el tipo más común y más mortal. Cuando se encontraron sus cuerpos, a muchos de ellos no les quedaba vello corporal ni ropa. Son capaces de anegar ciudades, arrasar granjas y arruinar economías. Estos episodios de lluvia extrema son los fenómenos meteorológicos que más daños producen en todo el mundo. Lo hemos perdido todo. Ayudadnos, por el amor de Dios. Las inundaciones son inevitables, pero sus efectos catastróficos dependen en gran medida del comportamiento humano. En zonas muy urbanizadas, una inundación se puede ver agravada. Hay muchos casos en todo el mundo de inundaciones en las que el fenómeno meteorológico y la vulnerabilidad provocan un desastre mayúsculo. El agua se ha llevado toda mi vida. De cómo construimos, dónde vivimos y de dónde obtenemos energía. La probabilidad de que tuviera lugar una inundación era una de cada mil años, pero el cambio climático aumenta la probabilidad. Y ese episodio de inundaciones llega a una zona mucho más densamente poblada. ¿Qué podemos aprender de las grandes inundaciones de nuestra época? ¿Y cómo nos preparamos para un futuro incierto? En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no solo estamos a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? La catástrofe es un paisaje de extremos. Está situado al borde del océano más cálido del mundo, el Índico, y al pie de los gélidos picos del Himalaya. Tiene una región montañosa que es muy escarpada, pero por lo demás es relativamente llano. Hay una región montañosa de tierra muy fértil. El imponente Indo discurre desde los glaciares al mar. El río Indo es uno de los mayores ríos del mundo. Tiene una llanura aluvial enorme. Y ese es el motivo por el que esa zona del planeta es tan fértil y productiva en términos agrícolas. El Valle del Indo es una de las cunas de la civilización. Hace unos 6.000 años, la gente de la zona empezó a cultivar el territorio y a crear núcleos urbanos. Hoy, más de 100 millones de pakistaníes dependen de este río para beber agua y regar. El Indo recoge parte de sus aguas del deshielo glacial, pero la mayoría proviene de la gran cantidad de agua que cada año descarga el monzón asiático. Gracias a Alá, después de una larga espera y una ola de calor, está lloviendo en Karachi. Sus habitantes están acostumbrados a las inundaciones. De hecho, son clave para su supervivencia. Una inundación es básicamente una acumulación de agua en un terreno que normalmente no está cubierto de agua. Esa acumulación puede ser enorme. Pueden inundarse zonas de kilómetros y kilómetros o puede ser más pequeña. La civilización siempre ha dependido de esas pequeñas inundaciones para mantener los ecosistemas o para proveer de nutrientes y extender cieno en las llanuras aluviales. De esta manera, se han creado las mayores zonas agrícolas del mundo. El monzón asiático puede variar enormemente en intensidad porque depende del calor. Cada verano, el monzón indio empieza alrededor de junio y dura hasta agosto o septiembre, trayendo la mayor parte de la lluvia a la región. Se forma principalmente por una diferencia entre las temperaturas terrestres y marinas. En verano, la tierra se calienta mucho más rápidamente que el océano. Eso atrae mucha humedad oceánica al continente, que se concentra en el Himalaya. Eso provoca una gran cantidad de precipitaciones en todo el país. Y esa es la mayoría del agua que cae en el continente. Cada tres años de media, Pakistán sufre una gran inundación. La de 2010 fue la más destructiva de la historia. El monzón aporta un agua vital para gran parte del sur de Asia. Pero aquel monzón fue extraordinario porque la lluvia fuerte duró más de lo habitual. Ha habido una tendencia a que el frente del monzón esté un poco más al norte en las últimas décadas, lo que está causando que llueva en partes del país que tienen un terreno más angosto. 22 de julio, 2010, Pakistán. Las intensas lluvias del monzón ya llevaban cayendo durante la mayor parte de julio y las inundaciones habían causado el caos en Balochistán. Pero la última semana, un torrente de lluvia empezó a golpear la provincia noroccidental de Kaiberpatunkwa, una parte montañosa del país que suele permanecer seca, incluso en la temporada de monzones. Básicamente, fueron precipitaciones débiles que se formaron por el ascenso de aire húmedo en elevaciones del terreno, lo cual es muy raro en esa parte del mundo. En algunas partes de la provincia se registraron casi cuatro metros de lluvia en una semana. El terreno escarpado concentró la intensa lluvia en depresiones del terreno, provocando inundaciones repentinas. Cuando la inundación llegó a nuestro pueblo, me puse a mis hijos al hombro y salí con mucha dificultad. El nivel del agua me llegó al cuello en cuestión de minutos. Básicamente, llega más agua a algunos de esos valles. Se acumula allí y luego ese agua inunda las llanuras. Y en el caso de Pakistán, inundó Peshawar, que está en el valle de un río en la llanura. Pero la precipitación se concentró en las zonas accidentales. Imaginemos las inundaciones como una pirámide invertida. En la parte más pequeña se pone a llover y antes de que la lluvia pare, en cuestión de horas, hay una inundación muy devastadora. Eso es una riada. En Pakistán, en la fase inicial, con esas trombas de agua, hubo riadas, sobre todo en las zonas escarpadas, donde el agua discurre más deprisa. Pero al final, ese agua llegó a los grandes ríos, que se inundaron y tardaron días en llegar al momento más álgido, hasta completar toda la pirámide. Algunos afluentes del Indo estuvieron a punto de duplicar su anterior récord de caudal. Muchos ríos llegaron a niveles inauditos, pero incluso los barrancos más pequeños, que están cerca de las tierras altas, fueron en algunos casos los primeros en salirse por las riadas y sus aguas acabaron llegando a los ríos más grandes. La población describía los ríos como demonios que arrasaban todo lo que encontraban en su camino. Un hombre de mi aldea me dijo, ven aquí, ahí parece que hay un pie humano. Me acerqué y vi el pie de mi hijo. reconocí a mi hijo por su pie. Aunque las aguas bajaron en cuestión de días en el norte de Pakistán, más de mil personas murieron en las primeras riadas. Las inundaciones son una de las mayores catástrofes naturales en cuanto a pérdida de vidas y daños económicos. La gente suele subestimar la fuerza del agua. En cuanto empieza a moverse, el agua puede ser muy destructiva. Cada metro cúbico pesa una tonelada. Puede romper rocas que pesan toneladas y si golpea algún edificio, coche o persona, tiene una fuerza tremenda. 16 de diciembre, 1999, Venezuela. Para muchos venezolanos el poder del agua es algo que nunca olvidarán. En 1999, una riada arrasó el estado de Vargas. Una estrecha franja costera en el norte del país. Las inundaciones de diciembre de 1999 en la costa norte de Venezuela fueron excepcionales porque fueron una de las más mortíferas de la historia. De hecho, en el estado de Vargas perdió la vida el 10% de la población. En ese suceso, decenas de miles de personas fueron enterradas vivas bajo torrentes de barro y piedras, incluso mientras dormían. Y resulta que hemos encontrado una gran cantidad de personas que están en estado crítico. Lo peor que tienen es que hay una gran cantidad de cadáveres que están en proceso de descomposición. La tragedia de Vargas esconde una triste ironía. El historial de grandes inundaciones fue el motivo por el que tanta gente se trasladó a vivir en esa zona. Para quien no conozca la costa de Venezuela, les diré que tiene montañas muy escarpadas que bajan hasta el mar Caribe. Históricamente, ha habido muchas riadas repentinas que han depositado mucho sedimento y escombros hasta crear esas zonas en forma de abanicos llamadas abanicos aluviales. Los abanicos aluviales se suelen encontrar donde un cañón sale de la base de una montaña. Se forman cuando unas lluvias intensas levantan la capa superficial del suelo y las rocas de laderas empinadas y las llevan hasta el mar. Estos abanicos pueden ser enormes. Ciudades enteras se han construido sobre abanicos aluviales. En diciembre no suele llover en Venezuela. La estación húmeda suele acabar en octubre. Pero un frente frío colisionó con un viento húmedo del suroeste en el océano Pacífico y una lluvia intensa empezó a caer en la cuenca del río San Julián que desemboca en el abanico aluvial de Caravalleda. Hubo un periodo de lluvias más intensas de lo normal por lo que el terreno estaba mojado los ríos ya iban altos y la noche del 15 al 16 de diciembre empezó a llover de forma muy fuerte. Según los testigos a las 8 de la tarde del día 15 empezaron a bajar torrentes que arrastraban en escombros y una cantidad de agua extraordinaria bajaba por las laderas arrasando el paisaje y causando miles de corrimientos de tierra. Había una enorme cantidad de agua bajando por una ladera muy empinada. Cuando el agua arrastra muchos sedimentos y tiene piedras cualquier estructura es vulnerable. todo eso empezó a bajar y finalmente llegó a un terreno llano donde vivía todo el mundo devastando todo lo que encontró a su paso. La cantidad de agua que bajó por las empinadas laderas en tres días fue casi el doble de la media de precipitación anual. La sociedad geológica de Estados Unidos estima que en la ciudad cayeron cerca de 1,8 millones de metros cúbicos. La ciudad quedó destruida. El agua arrastró de las laderas piedras del tamaño de camiones que acabaron incrustadas en bloques de apartamentos. Solamente se recuperaron mil cuerpos pero se cree que fallecieron hasta 30.000 personas enterradas o arrastradas hasta el mar. Sobrevivir a ese tipo de inundaciones en las que el agua lleva muchos escombros y baja a mucha velocidad es muy complicado. En 1976 en el estado de Colorado en Estados Unidos murieron 144 personas en una riada. Se hizo un estudio y el forense determinó que ninguno de ellos se había ahogado todos habían fallecido por traumatismos. A muchos de ellos no les quedaba vello corporal ni ropa cuando se encontraron sus cuerpos. Eso demuestra la fuerza que lleva el agua arrastrando consigo todos estos escombros. Este es un claro ejemplo de la ferocidad de una riada. Una riada que inunda un río grande y largo como el Indo o el Ganges o cualquier otro río largo es algo predecible. Con esas montañas tan escarpadas no hubo tiempo de predicción. Aunque ha habido inundaciones graves en esos abanicos aluviales desde la época prehistórica en Vargas pudieron haber muerto muchas menos personas si el terreno superior no hubiese sido deforestado. de la lluvia que cae cerca de un 10% se queda en las hojas de los árboles. Eso se llama interceptación. Así que prácticamente bajó casi un 10% más de agua de manera repentina. El bosque ayuda a estabilizar el terreno y cuando se elimina el bosque es mucho más fácil que la riada arrastre el suelo de una ladera empinada. Toda la llegada de la lluvia al río es mucho más rápida. La deforestación también ha asolado Pakistán en las últimas décadas. Cuando el país alcanzó su independencia en 1947 cerca de un tercio de la superficie era bosque. Ahora apenas llega al 2%. parte de la pérdida se debe a la pobreza pues los árboles proporcionan combustible y otros recursos. Pero la mayoría se atribuye a la mafia de la madera una organización de tala ilegal e indiscriminada que ha operado bajo la protección de los talibanes. 2 de agosto 2010 Pakistán Durante las inundaciones los troncos de árboles talados causaron una gran devastación. Al pasar de los valles a los ríos crecidos contribuyeron a romper todos los puentes que encontraron. No queda ningún puente en pie desde Malacán a Calam. Estamos intentando colocar puentes temporales para que la gente pueda cruzar el río. Más de 250 puentes se derrumbaron solo en Kiberpatunkwa. Las rutas de comunicación se vieron dañadas no solo en un puente sino en todo el tramo del río. Las inundaciones arrasaron centrales eléctricas torres de telecomunicación casas cultivos y otras infraestructuras creando un efecto dominó. El efecto dominó tiene lugar cuando ocurre un desastre que provoca otro desastre que a su vez provoca otro desastre. Aquí no había ningún médico ni enfermeras. Con la ayuda de Dios pude dar a luz a esta niña. Gracias a Dios está bien. Cuando hay una gran inundación los servicios que sostienen a la sociedad son lo primero que se ve perjudicado. Los transportes se interrumpen. La gente suele quedarse incomunicada. Todos los servicios de desagüe y de saneamiento dejan de funcionar. Hay un problema tras otro. a principios de agosto las aguas empezaron a bajar en el norte y a devastar el sur. Punjab y Sin se inundaron cuando el Indo se desbordó en muchos lugares. La lluvia no cesaba. La deforestación contribuyó a atascar muchos canales y presas reduciendo su capacidad de caudal. Irónicamente los diques, conductos y otras estructuras construidas para controlar el río. Toda la zona del Valle del Indo tiene uno de los sistemas de irrigación más eficientes del mundo. Pero cuando se crean canales se evitan las inundaciones periódicas. Esas inundaciones periódicas deberían llevarse el cieno del río y depositarlo en las llanuras aluviales. Pero cuanto más se llena el terreno de canales y sistemas de irrigación menos cieno puede expulsar el río. Así que el espacio que queda entre el fondo del canal o el río y la tierra empieza a reducirse y el nivel del río empieza a subir a medida que pasa el tiempo. entonces cuando tiene lugar una gran inundación toda esa agua afecta mucho más que si el fondo del río fuese un poco más hondo. Desde la degradación del medio a proyectos fracasados de ingeniería un gran número de actividades humanas agravaron las inundaciones de 2010. Pero de entre todas ellas la quema prolongada de combustibles fósiles es la que tiene mayor parte de culpa. La intensidad la localización al norte y la persistencia de la lluvia estaban relacionadas con el cambio climático antropogénico. el año 2010 fue bastante extraordinario en muchos lugares del mundo. La temperatura de la superficie marina fue muy inusual en todos los trópicos. Las aguas recalentadas del Atlántico provocaron una fuerte temporada de huracanes y eso causó que la circulación de la atmósfera fuese extraordinaria. la corriente del hemisferio norte empezó a desviarse. La corriente en chorro tiene varias partes. La que solemos oír más es la corriente polar. Es una corriente de aire que sopla del oeste al este y la corriente en chorro tiene olas alrededor de las cuales se crean los sistemas de tormentas. Los vientos del oeste mueven esos sistemas por todo el planeta. A veces esas olas se amplifican mucho y se extienden mucho de norte a sur. Cuando eso sucede la base de la ola que llamamos depresión se mueve muy despacio. Si esas depresiones se amplifican mucho las tormentas pueden permanecer en una zona y puede haber un periodo de sequía en otra zona en lo que llamamos las crestas. Y eso fue lo que ocurrió en 2010. ese giro de la corriente condujo las lluvias del monzón más al norte de Pakistán de lo normal. Al mismo tiempo a Rusia llegó un sofocante sistema de altas presiones. Duró un par de meses suficiente para causar daños graves en Rusia donde hacía un calor seco fuera de lo común. Hubo incendios y bastante caos en general. Y después hubo inundaciones gravísimas en todo Pakistán que no está demasiado lejos. Descubrimos patrones de circulación anómalos que llevaban aire cálido y húmedo del mar de Arabia y la bahía de Bengala hasta la zona del noroeste de la India y de Pakistán que luego subió en altura y acabó provocando las inundaciones que tuvieron lugar durante todo el mes. Aunque la mayoría de las muertes en Pakistán se debieron a la inundación fue la persistencia de la lluvia lo que desplazó a tanta gente. Las inundaciones de 2010 en Pakistán fueron en realidad lentas. Es lo que ocurre en muchos de los episodios de inundaciones y sequías que vemos en todo el mundo. Pero al mismo tiempo hay algunos estudios que muestran una tendencia al alza en las últimas décadas. Hay pruebas de que en los últimos 60 años la corriente en chorro ha tenido más olas que en siglos anteriores. Eso provoca que más sistemas de ese tipo se queden atrapados. Una teoría sugiere que el calentamiento del Ártico es uno de los motivos. Dos de los factores que ayudan a mover la corriente en chorro son el Ártico y el Antártico que son reservas de frío. Y lo que provoca la corriente es la diferencia térmica entre el norte y el sur. La diferencia de temperatura entre esas regiones gélidas y los trópicos mueve los vientos que forman las corrientes. el Ártico se está calentando más rápidamente que cualquier otro lugar del planeta. En verano gran parte del océano se deshiela. Está bajando la diferencia de temperatura entre los trópicos y los polos. En vez de haber una corriente muy fuerte de oeste a este en el hemisferio norte el hecho de que en el Ártico no haga un frío tan intenso como antes permite que se formen esas olas. Esa es la teoría. Aún hay mucha discusión y debate sobre eso pero cada vez más científicos estudian esa idea. La corriente en chorro se va desviando igual que un río lento y eso provoca todo tipo de fenómenos meteorológicos extraordinarios y persistentes desde sequías graves a ventiscas fuera de temporada pasando por lluvias torrenciales y persistentes. Pero el calentamiento global intensifica las inundaciones de otra manera. Luisiana en el sureste de los Estados Unidos y a la orilla de las cálidas aguas del Golfo de México es un estado acostumbrado a las lluvias. El sur de Luisiana es un lugar donde llueve mucho sin lugar a dudas. Pero las lluvias que cayeron en 2016 fueron algo extraordinario. Dejaron más de 7 centímetros por hora en algunas zonas. Baton Rouge se llevó la peor parte. El agua se ha llevado toda mi vida. Es duro ver esto pero estas cosas pasan. 11 de agosto 2016 Luisiana. Era una depresión tropical débil que no tenía mucha circulación de aire pero dejó una cantidad enorme de lluvia. Se hicieron algunas mediciones en la costa del Golfo y mostraron que hubo la mayor cantidad de humedad atmosférica que jamás se había registrado en la zona. Eso se debió al ambiente bastante cálido en el Golfo y a la humedad que vino del Golfo que descargó una cantidad enorme de agua en aquella región. Al mismo tiempo en el centro de los Estados Unidos se estaba formando una depresión corta de la onda. Esta anomalía atmosférica provoca que el aire se eleve frente a ella. La depresión se dirigió hasta el Golfo de México. Finalmente los dos sistemas se encontraron y produjeron un efecto de doble elevación. El aire caliente y húmedo subió rápidamente y se enfrió antes de que empezara a llover. Se suele asociar a una tormenta muy violenta en la que hay fuertes corrientes ascendentes, muchas precipitaciones y en ocasiones granizo. En una semana cayeron casi 26 billones de litros de agua en Luisiana. Tres veces más que durante el huracán Katrina. Nadie era capaz de recordar algo así. Nosotros lo perdimos todo en el Katrina. Vinimos aquí y diez años después volvimos a perderlo todo. Creo que cuando empezó a caer tal cantidad de agua día tras día el desastre empezaba a ponerse de manifiesto antes de que la población y las autoridades pensaran vaya, esto es mucho peor de lo que parecía en un principio. Pero no solo fue una inundación histórica. Respecto a los registros anteriores, la inundación fue considerada una inundación de las que se dan cada mil años en algunos lugares. aunque debido al cambio climático ya no son tan raras, para algunas personas siguen siéndolo. El río Amait creció casi un metro y medio más que su nivel récord. En los Estados Unidos muchas ciudades diseñaron sus sistemas de desagüe con 50 o 100 años de registros de lluvia. Eso no es suficiente para prepararse ante una riada grande. En zonas muy urbanizadas una inundación se puede ver agravada porque el asfalto y las calles suelen evitar que el agua penetre en la tierra. Se sabe que las ciudades se inundan con menos lluvia que las zonas rurales. En las inundaciones de Luisiana fallecieron 13 personas. La mayoría de ellas en sus coches. En sociedades donde los coches son más comunes la gente está más acostumbrada a usarlos y se sienten más seguros en ellos. Pero en realidad un coche es como una burbuja de aire como un globo. Paradójicamente la mayor parte de muertes en coches ocurren en vehículos más grandes y pesados ya que los conductores consideran que son seguros. hicimos una serie de pruebas con distintos coches. En un 4x4 grande con 60 centímetros de agua las ruedas traseras empiezan a flotar. Nos sorprendió mucho ver la poca cantidad de agua necesaria para que esos vehículos sean inestables. cuando el agua sube por encima del suelo del coche interactúa con la burbuja de aire del habitáculo. En coches compactos no llega a la altura de la rodilla. Los coches pequeños empiezan a flotar con solo 30 o 40 centímetros. Cuando flotas vas a donde el agua te lleva y el agua te suele llevar por terraplenes o por puentes que levantan el coche. El agua te puede llevar pendiente abajo o hacerte caer por un puente y acabar en aguas más profundas. Antes de que la inundación remitiera los medios empezaron a preguntarse si existía alguna relación entre las inundaciones extremas y el cambio climático. Para responder a esa pregunta se llevó a cabo un rápido estudio para determinar las causas a partir de los datos disponibles y de las simulaciones meteorológicas. Descubrieron que el aumento de las temperaturas casi había doblado la probabilidad de un desastre como las inundaciones de Luisiana. la mayoría del calor acaba en los océanos y eso tiene consecuencias. Significa que el aire que hay sobre los océanos está más caliente y más húmedo y eso afecta a todas las tormentas. Afecta a las tormentas porque el calor libera a las moléculas de agua de la tensión superficial y se convierten en vapor de agua o se evaporan. Cuanto más calor hace más vapor de agua se desplaza. Digamos que si no se deposita más agua en la superficie sino que se redistribuye su caída podría haber zonas con temporadas largas de sequía y en las zonas donde lloviera podría hacerlo mucho más intensamente que nunca porque los océanos están más calientes y envían más humedad a la atmósfera. La comunidad científica ha determinado que puede haber un aumento del 7% en las precipitaciones extremas por cada grado más de temperatura. Eso conlleva un aumento de las precipitaciones extremas en todo el mundo. Además de esto cada vez hay más población en el planeta que se congrega principalmente en las ciudades. Las ciudades están situadas cerca de ríos donde hay agua. Hay más personas y más infraestructuras expuestas a daños por inundaciones y las inundaciones son más intensas porque cada vez las precipitaciones son mayores. Las aguas cálidas también son la fuerza que mueve los ciclones que pueden contribuir a crear episodios de inundaciones graves sobre todo cuando llegan en plena estación húmeda. Mozambique es un país situado en la costa sureste de África. Es un país de desembocaduras. Nueve de los grandes ríos del sureste de África entre los cuales está el Zambeze cruzan Mozambique hasta llegar al océano. Es uno de los países más pobres del mundo y debido a la falta de infraestructura de riego la mayor parte de la población vive al lado de los ríos. La mayor parte de las poblaciones de todo el mundo se sitúan cerca de ríos y arroyos. Las llanuras aluviales también son zonas muy agrícolas porque los suelos de las cuencas son muy ricos y fértiles para los cultivos. Por eso hay tanta población en las riberas de los ríos. Pase lo que pase río arriba Mozambique sufre las consecuencias. Desde finales de octubre de 1999 hasta enero de 2000 llovió bastante en Mozambique y muchos de sus ríos estaban a punto de desbordarse o ya lo habían hecho. De hecho, a finales de enero ya habían muerto 700 personas en el país. 22 de febrero 2000 Mozambique. El 22 de febrero el ciclón tropical Elin llegó al país como si no tuvieran bastante con la inundación. El país no podía gestionar ese problema. Elin resultó ser el ciclón más duradero de la historia. Fue una tormenta que se movió muy despacio y viajó más de 11.000 kilómetros. Convirtió una inundación catastrófica en el desastre natural más grave del siglo en Mozambique. Los canales de los ríos ya iban llenos, la tierra ya estaba mojada y los servicios de emergencia ya estaban al límite. Además, esa es una zona hidrológicamente muy sensible. La lluvia adicional no se filtraría en el suelo. Zonas del país que nunca se habían inundado estaban bajo las aguas. A principios de marzo había un millón de personas sin hogar. Mozambique, que solo tenía un helicóptero en funcionamiento para el presidente, no estaba preparado. Hay miles de personas que necesitan ser rescatadas y los helicópteros que ven detrás de mí están al límite de su capacidad. Seis helicópteros de las fuerzas de defensa de Sudáfrica salvaron a miles de personas. La situación es horrible. Puede que sea lo peor que he visto en toda mi vida. Mientras los países vecinos movilizaban a sus tropas y enviaban helicópteros, barcos, ayuda y fondos, los conflictos históricos de Mozambique volvieron para atemorizar a sus ciudadanos. El gobierno había hecho una limpieza exhaustiva de explosivos en uno de los países más minados del mundo. Vamos a tener un problema porque nadie sabe dónde están las minas que se ha llevado el agua. Las aguas arrastraron minas cubiertas de plástico y crearon nuevos campos de minas donde no había anteriormente. Como pueden ver, es una PMN, tiene carga explosiva y metal contaminante. Se enviaron perros detectores y equipos de inspección en una misión peligrosa de búsqueda de minas. Los problemas se acumulaban y se declaró una alerta sanitaria. Hubo granjas inundadas y los animales se murieron. El ganado empezó a contaminar la propia agua y eso causó enfermedades. Es normal que haya gastroenteritis, que haya enfermedades causadas por el agua e incluso casos de malaria. El agua se convirtió en el caldo de cultivo para los mosquitos y la malaria. El problema de que haya tanta gente desplazada es que suelen hacinarse en ciertas zonas donde no se nutren de manera correcta y eso puede agravar todo el problema de la expansión de enfermedades y dolencias. Hay un problema tras otro y siguen surgiendo nuevos problemas que se acumulan. debido a eso la salud de la población se desploma. 17 de agosto 2010 Pakistán a mediados de agosto Pakistán empezaba a enfrentarse a otra emergencia sanitaria. Mientras las lluvias continuaban y una quinta parte de Pakistán estaba inundado. Un área del tamaño de Suiza Bélgica y Austria juntas. Como Pakistán es un país densamente poblado y una quinta parte de su territorio estaba bajo el agua debido a la inundación el hecho de que hubiera 20 millones de desplazados no era ninguna sorpresa. El país no se iba a recuperar rápidamente de ese problema. De los millones de personas afectadas muchas necesitaban desesperadamente comida cuidados médicos y sobre todo agua potable. Muchos se enfadaron por lo que percibieron como falta de respuesta por parte del gobierno. Había puentes rotos y muchas presas se habían desbordado. Las regiones llanas y pobladas estaban completamente anegadas. Así que ayudar a la población requería de medios aéreos en vez de medios terrestres y eso conllevaba muchos problemas. Aunque enviaron a 30.000 soldados la ayuda era insuficiente e inadecuada. No tenemos nada. Solo dependemos de la piedad de Alá. No nos queda nada. Solo tenemos este trigo mojado. Pronto se registraron los primeros casos de cólera. El cólera a menudo es una enfermedad mortal. El hacinamiento agrava el problema porque las bacterias se extienden. pero además cuando una zona se inunda sobre todo si es una región urbana hay conductos de alcantarillado que se rompen y otros materiales tóxicos entran en el agua. Esa agua pasa a ser peligrosa porque puede transmitir enfermedades. Así que hay enfermedades provocadas por mosquitos y enfermedades asociadas a los problemas con el alcantarillado. Por un lado puede haber un gran fenómeno meteorológico como una inundación o un tornado que llegue a una zona poco poblada donde no hay nadie o a una zona cuya población está muy acostumbrada a eso y está preparada. En ese caso el impacto es pequeño. Pero también puede haber un fenómeno meteorológico grave o incluso moderado como una inundación que castigue a una población con infraviviendas que pueden derrumbarse con facilidad. Un agente sin recursos a los que recurrir si sus granjas quedan arrasadas. Muchas son personas mayores o minusválidos que no pueden ser evacuados rápidamente. Por supuesto Pakistán es un ejemplo de país que tiene población vulnerable y con las lluvias que cayeron la situación fue catastrófica. La devastación causada por la inundación extrema muestra lo frágiles que somos. El aumento previsto de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos unido al incremento de la población pueden poner a prueba la capacidad de resistencia del planeta. Antes de enfrentarnos a esa combinación ¿podemos hacer algo para estar más preparados? Lo primero es dejar de quemar combustibles fósiles y hacer una transición a una economía baja en carbono. La otra opción es volver a la ingeniería. Es cierto que las soluciones de ingeniería son caras y provocan muchos conflictos. Pero con las opciones que tenemos no sé qué otra cosa se puede hacer. Los países occidentales que han emitido la mayor parte del dióxido de carbono a la atmósfera tienen la responsabilidad moral y ética de ayudar a los países en vías de desarrollo a potenciar la tecnología y a fomentar la resiliencia. Incluso en países necesitados como Pakistán es posible hacer grandes cambios siempre que haya voluntad política. Después de las inundaciones de Kaiberpatunkwa el gobierno lanzó el proyecto del tsunami del billón de árboles en 2014. Un reto contra el cambio climático. Ya ha llegado a su objetivo de plantar mil millones de árboles y se han recuperado y plantado 350.000 hectáreas de bosque. Estos árboles también ayudan a asegurar los márgenes de los ríos y las laderas muy degradadas. Es el proyecto ecologista más grande del país y es tan importante que muchas otras provincias se están planteando seguir sus pasos. Antes de 2014 era solo una idea. Creo que habrá grandes cambios en el futuro. La cuestión es cuándo llegaremos a ellos. ¡Suscríbete al canal!